Música Hola Buenas tardes señorita ¿Dónde se dirigió usted? Res, voy aquí al costado que me ha llamado mi madre que no se encontró En español por favor que es obligación Pero si quieres hablar catalán, vamos va que ya haré tanto Le he dicho que en español si no sé que llegará tarde Bájese del vehículo y documentación Música 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 Es necesario todo eso Música Música